OneFootball, la mejor aplicación para el mundo del deporte en la cual podrás encontrar muchísima información sobre tu equipo favorito y sobre tu selección De verdad es la mejor, te la recomiendo un montón, la tienes aquí abajo en la descripción totalmente gratis Recuerda, OneFootball, la mejor aplicación para enterarte todo acerca del mundo del fútbol, OneFootball Hola FIFA Minaco, Jazzy, Peluca y San, bienvenidos a un nuevo video para el canal parceros Espero que estén teniendo un excelente día, que la estén pasando bien chingón El día de hoy estamos en FIFA Mobile y espero que estén teniendo un excelente día Compañeros, acaba de salir el mejor sobre de FIFA Mobile, el cual son los sobres estos de programa Como ustedes saben, siempre traen los mejores jugadores de todo el FIFA Mobile Son los mejores jugadores y pues se ve que EA Sports necesita el dinerillo Aquí te dan 11 recompensas garantizadas, no te aseguran ningún máster Que estaría bueno que por lo menos un máster aseguraran, sería muy top Pero no aseguran nada compañeros, ni siquiera un máster Es lamentable, pero bueno, igualmente hay excelentes jugadores Está Courtois, Paco Alcácer, Brooks, De Bruyne, Ultimate, Messi por ahí Baran, Van Dijk, bueno, Leno, Aguameyan Si te llega a salir este, es que eres la peste La peste, eres lo peor ¿Qué más compañeros? Bueno, salió sus sobres Ojo, si este video llega a 900 likes Hoy abrimos un sobre de 1500 FIFA Points O si llega a 2000 likes, me la juego y abrimos el de 15000 Ojo, 2000 likes estaría bueno No sé ustedes qué piensen Pero pues yo pienso que sí podría ser compañeros Y pues esta actualización la metieron ahorita Vamos a ver si aquí pusieron un jugador bueno Vamos a ver qué jugador metieron Para de una vez, si es un máster o algo, sacarlo Oh no, es Strascocha Strascocha no, pero qué me estás contando brother Qué me estás fucking contando Qué está pasando con la live Metieron a Strascocha que la verdad no está en la shit Para ser sinceros, no me gusta Vamos a sacar los 200 refuerzos únicos Y pues vamos a ver si podemos mejorar un poquillo más el equipo Y voy a tratar de entonces, ahora más tarde o mañana Abrir un sobre de estos de programa No sé, si alguien tiene para abrirlos o quiere que se los abra Por favor escríbanme en el correo electrónico que les va a aparecer en pantalla Lo cual me haría mucha ilusión sacarles ahí un Messi Totti Estaría bueno Un Cristiano Ronaldo brutal No sé, algo de ese estilo compañeros Escríbanme ahí, los voy a estar esperando Vamos a mejorar por aquí a Messi y Harry Kane Que sube el refuerzo Ahí está ¿Qué más tenemos? Creo que no, nada más Por ahora nada más Este es el equipo que llevo con esa poquita química Está un poco lamentable Pero pues es lo que hay, brother Es lo que hay Próximamente cambiaremos a chat Ya se viene un cambio Pero bueno, próximamente todavía no Y compañeros, como les estaba comentando Pues ahí salieron los valores de programa Lo cual está muy muy bueno Te puede salir buenas recompensas Vamos a ver las posibilidades Cuáles son Jugador del programa GRL 80 más Te sale 100% Jugador de GRL 70 98% Y jugador de 80 un 10% Verga Ni siquiera hay 1% de posibilidades Que te salga un buen jugador Qué porquería Pero qué me estás contando, brother O sea, si o si te va a salir el Wilson de los cojones Lo que les quería decir Era que también EA Sports El día de ayer sacó un comunicado oficial En el cual el equipo de la semana Como si, pues no sé si se dieron cuenta Por si no se habían dado cuenta Lo hago aquí el comunicado oficial En el que EA Sports va a cambiar el precio de este señor Pogba Va de 1500 a 1000 puntos de jugador del mes Ya no van a ser 1500 Lo va a cambiar a 1000 Y todos los jugadores del mes Del mes que saquen de ahora en adelante Van a ser de 1000 puntos Compañeros No van a tener O sea, ya no van a ser 2000, 3000 O sea, no va a ir aumentando No, todos van a ser de 1000 puntos Los jugadores del mes Y eso está Muy bueno De verdad se le agradece mucho A EA Sports Quisiera sacar a este Jugadorazo Pogba Pero pues Está muy difícil La verdad Necesitaría meter por lo menos Unos FIFA Points Yo creo que sí o sí Y pues vamos a ver Si de pronto regalan algo Por hacer eso No sé Pronto se equivocan Y me dan ahí unos puntos O algo pasa Puede que sí O puede que me salga el jugador De titular Del equipo Del equipo de la semana Aunque no creo que eso Me pase nunca en la live Pero puede Compañeros Puede que llegue a pasar Algo de este estilo Y me regalen puntos Y lo pueda sacar Aunque no creo Oh, mira, mira, mira Ojillo que tengo Por aquí abajo Que sacar Vamos a sacar esto Para ver que nos sale Te imaginas que se venga Al Kun Agüero Estaría épico Pero no creo Ahí está 50 joyas Uh, se viene Venga Orban A tope Brothers Bueno, bueno Ojo No esperaba 10 puntos Del jugador del mes Más Ojo Que estamos cerca De los 900 Y eso me hace muy feliz Esperemos que el próximo Jugador del mes Sea un Uno de la Premier Como estos Que han salido Que ha salido Memphis Depay Son Y Pogba Creo que Pogba y Son Pues son de la Premier Depay creo que no Pero pues Igualmente Muy brutales Los de la Premier Y siempre Cuestan más Que los de otra Liga Entonces estaría bueno Que salieran Desde la Premier La verdad Y pues tengo Un equipo De la Premier También por eso Si me llega A salir Campaña Y King Me aviento Y me abro Estos sobres Para ver si me hago Unos buenos puntos Y saco Al señor De Pogba La verdad Si estaría bueno Pero ojo Solo si saco A campaña O a King Ojalá me saliera Aquí en estos días Para ver si podemos Hacer eso Compañeros Estaría muy Muy bueno Pero bueno Para las personas Que tengan 1000 puntos Ya saben Que lo van a poder Reclamar Mucho más fácil Ya no son 1500 Sino 1000 Y los que pagaron Los 1500 Se le hará la devolución De los 500 puntos No se si me entienden Pero si tu pagaste Los 1500 Te devolverán Los 500 puntos De excedente Que pagaste Porque no los van A cobrar Que más El año El año nuevo Chino Iba a ser La Champions League Ya casi se desbloquea Compañeros Faltan 4 días Para los octavos De final El 16 Dice por acá Creo que Bueno No se si Faltan 4 días Para el 16 Creo que no Pero bueno Igualmente falta Muy poquito El 16 Se desbloquea Esto Va a estar Guapísimo Brutal Esperemos que podamos Sacar cosas Muy muy guapas Por acá pues ya tengo 100 puntitos Podríamos abrir Algún sobre De estos Pero siempre me salen Cosas muy cacas La verdad Ni siquiera me dan ganas De abrir estos sobres Es muy sad Todo eso Pero bueno Por aquí tenemos Mira No Este jugar ya lo tengo Como 10 veces Ni para que abro eso Pero bueno Que más Otra información Lo de la tienda Ah ojo No esto mejor lo cuento En un otro video Que es lo de Emiliano Sala Porque muchos Me han estado Diciendo que hable Del caso Que le haga un homenaje Y cosas así La verdad No me gusta hablar Mucho sobre eso Porque es un tema Muy delicado Y hay que tomarlo Con mucho Respeto Y precaución La verdad Y pues la verdad No me gusta tocar Esos temas Lo de Emiliano Sala Es complicado Tratarlo compañeros Pero pues si Me lo piden Ahí abajo En los comentarios Mucho Y apoyan A muerte Este video Pues podríamos Hacer un videito Hablando Lo que FIFA O lo que EA Sport Dio de comunicado Acerca del caso De Emiliano Sala De lo que van a hacer Con su carta Pues si quieren Podríamos hacerlo La verdad Es algo Que no me gusta Meterme Pero pues podría No sé Igualmente hay que ver No estoy 100% seguro Vamos a abrir esto Por aquí Para tener más joyas Y para ir cumpliendo Los objetivos Del día También es muy importante Por último Vamos a abrir El último sobre Eh Vamos a abrir Los últimos sobrecitos Voy a entrenar Por aquí Un jugador Ustedes miran ¿Para qué? Para poder sacar Un sobrecito Y pues no sé Que tal que se venga Ahí un jugador Estaría bueno Y donde me salga Aquí Pues nos jugamos No sé Ah Creo que no puedo Entrenar más a Messi Vamos a entrenar a Milner Que este si lo puedo Entrenar un poquillo más Bebecita 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 Lo de nosotros Eh Un secreto Que nadie se entere Baby yo siempre Ay No papá ¿Qué crees yo Que iba a decir eso? No 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 mentiras Compañeras Vamos a abrir esto Por aquí Rápidamente Cinco joyitas más Por aquí ¿Qué más me dan? Vámonos Mira más joyas Y pues vamos a abrir esto Señores de EA Sport Venga por favor Vámonos Ah Que sad brothers Que sadilla Estaba Estaba esperando Pues estos son los sobres Estos son los sobres que salieron Están muy guapos La verdad Y pues no sé si Te pueda salir algo La verdad No sé Si sea Recomendable Abrirlos Eh Déjenme ahí abajo En los comentarios Muchos likes Para abrir este sobre Y nos vemos En un próximo video Los quiero un montón Bye Bye